Me gustan las soluciones ya, digo, no quiero que me comenten los problemas. A mí, hábleme de cosas concretas, la gente no nos votó para que comentemos los problemas, hagamos descripciones obrias, o estemos dando explicaciones por qué las cosas tardan tanto tiempo. Entonces, buscamos a través de distintos mecanismos la posibilidad de implementar este tipo de programas que pueda rápidamente, a veces tardaba nueve meses, un año, poder ver los resultados. Y ustedes, las maestras, lo saben muy bien, en las pequeñas cosas están las grandes cosas, los problemas de los chicos todos los días. Por eso decidimos hacer este relevamiento. Me acuerdo de los vecinos de Villa Tranquila y de otros lugares, y dijimos, bueno, tenemos que cumplir, tenemos que llegar con estos cambios y estas soluciones. Y rápidamente, antes de 30 días, yo me comprometo que vamos a estar avanzando en todas estas obras que ustedes han definido, particularmente las que tienen que ver con los establecimientos educativos y los centros de salud. Ese es mi compromiso, lo prometimos, lo vamos a cumplir, las soluciones y los cambios para acompañar esta transformación y esta recuperación integral de Avellaneda del Intendente Álvarez. Gracias. 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 Gracias.